Los regidores del Cabildo Local se reunieron hoy a puerta cerrada para tratar el tema de un audio que circula en los medios de comunicación donde se escucha a un regidor del Partido Revolucionario Dominicano extorsionando a un ingeniero para aprobarle un proyecto. Los detalles de esta reunión fueron ofrecidos por Miguel Ángel Díaz Alejo, presidente de la Sala Capitular. Tuvieron ser testigos en la sesión ordinaria del Consejo el miércoles pasado. El Consejo aprobó ponerse a la disposición y aportar toda la documentación institucional que hay para que se abra una investigación tan amplia como sea posible para que se esclarezcan estos hechos. En el día de hoy lo que ustedes han podido ver es una reunión de la comisión y ampliada con los regidores que se han querido integrar y hemos hecho un receso en este momento para almorzar y continuamos trabajando la tarde. En el día de mañana nosotros de manera institucional le daremos a conocer los resultados de ese trabajo que está haciendo la comisión del Consejo de la Revolucionario. El regidor del Partido Frente Amplio, Rafael Ten, plantea que las autoridades policiales investiguen a fondo la situación que se viene dando hace años en esta institución. Mira, fíjate bien, nosotros que decimos que se metiga a fondo en este caso, porque el que está involucrado en ese caso tiene que responder a los hechos y a la justicia de San Francisco Macorís. No es justo precisamente que tú me hubiese involucrado en este caso, porque todos no somos iguales. Cada cosa tuya, yo siempre he actuado con transparencia, que es que da el Ayuntamiento de San Francisco Macorís. Si otro quiere hacer la justicia, que lo haga él. Sabe bien que los hechos lo va a juzgar, la historia lo va a juzgar. De manera que nosotros, el Partido Frente Amplio, nuestra posición es que se metiga a fondo en esta situación, que no se quede impune y que la sociedad siga luchando porque haya transparencia y que da este Ayuntamiento de San Francisco Macorís. NTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco. NTN, Subnoticiero Regional,